Bienvenidos a estas encarnizadas, competitivas, discutidas, desubicadas y santas noticias. Santa carrera electoral, los días pasan volando y ya no queda casi nada para la primera vuelta de octubre. Y los candidatos siguen sudando la camiseta, metro a metro, milla a milla, juntando votito a votito por las rutas de la patria electoral. El candidato colorado Ernesto Talvi se quiere meter a prepo en el debate entre Martínez y la calle Pou y acusa a todos de proscribirlo. Estamos afuera de la foto, no es justo, no es aceptable, no es fair play. Pero el cuquito y el pelado miran para el costado y desde la izquierda hacen cola para pegarle a Ernesto. Talvi acaba de sostener que va a tirar 50.000 funcionarios públicos. Hay que haber ido a estudiar a Estados Unidos para hacer esas cosas con los índices. Pero Ernesto insiste e insiste y le dice basta al PIT-CNT, basta chicos, basta, basta chicos. Mentira, dijimos no vamos a reponer vacantes, nada más si gana el partido colorado. Se terminó el gobierno del PIT-CNT, se terminó. Y el Boca redobló la apuesta y se fue de Boca contra Luis y Talvi. Uno puede mencionar que la fórmula de British School, tanto la calle como Talvi vienen de ahí. Y como no podía ser de otra manera, en la fila para pegarle a la oposición está la ministra Baislarina y Candombera. Yo exfilo que el doctor la calle Pau no tenga la oportunidad de definir ministra. ¿Para qué María Julia? ¿Para qué? ¿Para qué dijiste? Mirá, mirá cómo se puso Luisito, mirá, mirá. Nosotros no vamos a aceptar el día de mañana un ministro, una ministra, un jerarca que tenga como acción el agravio o el insulto a parte del país. No quiero perder tiempo en su canal que es demasiado importante en los medios como para... Le contestó a la señora detrás mí. Menos mal que para defender a capa y espada a María Julia está el Pepe con su sabiduría y perspicacia habitual. Ubicate, ubicate y no digas palabra. O pensás salir presidente. Y el que aprovecha para tirar barro al revoltejo es Daniel, que le saca el punta al lápiz y dice que los otros lo odian. Ay, lo odian. Yo qué sé. Estuvieron 70 años para lograr que el Producto Bruto Interno de la riqueza de los iguales llegara a un punto. Nosotros que hacemos todo mal, en 15 casi lo duplicamos. Qué burros que somos, ¿no? ¿Qué dijo? ¡Pap! ¿Qué quincho van a tener para unir esto? No tienen nada que nos una más que el odio al frente amplio. Che, Daniel, quedan pocos días. ¿Qué vas a hacer? Nos queda un mes todavía, ¿no? Hay que peludearlo, ¿no? Pero vamos arriba. Peludeo va, peludeo viene, baile va, baile viene. El pelado volvió a amenazar con que si gana la oposición se viene en Uruguay una crisis tremenda, estilo Macri en Argentina. El síndrome de Macri, ¿no? Macri quería que haya quedado fácil y que con gestionar como se gestiona la empresa privada, alcanza para... ¡Opa! Cambió todo de un día para otro. ¡Magia! Y así le fue a Macri, ¿no? Eso sí, tanto Luis como Daniel ya están preparados porque el martes que viene, desde Canal 4 para el Mundo, se viene el debate presidencial. Yo soy de la teoría que hay que ser firme con las ideas y suave con las personas. Yo espero que sea respetuoso ante todo, ¿no? Eh, mucho respeto y buena onda, mucha previa, pero en Twitter los debatientes ya se están sacando el cuero. No sea cosa de dejar de juntar votitos en esta carrera electoral que también se corre en las redes. Y el que mete y mete pedal es el ministro Bicho. Que dice que los homicidios están como bajando, digamos, algo así. A ver, Bicho. Lo que está pasando en el año es una baja importante, los homicidios. Pero los blancos no le dejan pasar ni una al Bicho. Pero qué cosa, che, pobre Bicho. Pero nosotros venimos diciendo lo contrario, criticando a Bonomi y ellos respaldando a Bonomi. Hemos visto con sorpresa, positiva sorpresa, Gustavo Leal sabe decir que hay que volver a las comisarías. Ay, ¿para qué lo nombraste leal, Álvaro? ¿Para qué lo nombraste? Mirá cómo se pone leal. Ay, mirá, mirá. Creo que el senador Delgado está desinformado o está desinformando a la población. Cuando gobernó el Partido Nacional, la policía le hizo una huelga al Partido Nacional. Y para terminar esta recorrida política, la mano viene complicada para Manini Ríos. Porque el fiscal se apresta a pedir su procesamiento por no haber denunciado a la justicia que Gavazo había confesado la desaparición de Roberto Gomenzoro. Para peor, la desafiante respuesta del líder de Cabildo Abierto fue... bueno, fue esta. Por supuesto que el fiscal estará mandatado para hacer lo que está haciendo. ¡Santas pelotitas! Y a todo esto, mientras el uruguayo sigue adelante, Nacional lidera solo la tabla anual y también el clausura junto a Plaza como sensación. Mientras Peñarol envejeció con juventud y sigue perdiendo puntos. Cerro Largo se acható. Con el entrevero arriba y abajo, sigue picando la pelotita. Y así termina otro capítulo de este introspectivo, retrospectivo, prospectivo, intuitivo y desubicadísimo resumen informativo que hemos dado el llamar... ¡Qué poco! ¡Que la fórmula de British School! ¡No es fair play! ¡Es algo espectacular! ¡Santas noticias!